ok muchachos, vamos a buscar otra vez, vamos a escribir aquí ok, están listos los seguidores, vamos a comenzar con la transmisión ok, chale Alejandro, ¿cómo estás mi pana? ¿cómo está todo? lo pongo, lo busco Inei, Robertino Pietri, lo estoy escribiendo bien Robertino, auxilio Robertino Epa, Nicolás, ¿cómo está la cosa? Pedro Guerrero, Nancy Chosone, gracias a todos por los que están ahí no lo no ve la bicicleta, la bicicleta no está puesta ahí porque está sucia hoy la usé, no la estoy poniendo ahí Nelson, Nelson Pérez, si estás ahí en contacto, por favor, escríbela a Robertino para que enséñale cómo tiene que hacer Gabriel, si tienes el teléfono Robertino, escríbanle porque de verdad el pana está lejos de la tecnología Robertino, ahí está, por fin ya estamos haciendo contacto con él esperando que Robertino nos responda de verdad, de verdad contentos amigos con estos íntegras live les comento, dentro de esta cuarentena encontramos la forma y la manera como que de de seguir trabajando con la gente para mantenerlos un poquito animados con relación al tema este de aguantar la pela de estar todo el tiempo así como quien dice encerrado en las casas de verdad que no es fácil déjeme cuadrar aquí bien ok, de verdad que no es fácil lo estamos tratando de hacerlo lo más ameno posible esa es la realidad estamos vamos a comunicar otra vez estamos tratando de hacerlo con Robertino aquí está Robertino Pietri otra vez agregar no nos hemos podido comunicar en una segunda instancia gracias muchachos por todo ya hay 32 personas conectadas Ana Rondón Ana, ¿cómo estás mi amor? saludos, Dios los bendiga por allá en Chile saludos a Sebastián Carmen Victoria ¿cómo estás Carmen Victoria? ¿cómo está todo? ¿cómo está? y con el italiano Carmen Victoria muchachos ¿saben quién es? es una muchacha una maravillosa muchacha preciosísima venezolana que ella es del equipo Pramaque en el Mundial de MotoGP la conocimos allá en Milán y de verdad que con ella compartimos unos momentos bien bien bonitos Robertino por favor estoy haciendo ese contacto y no puedo conectarme ahorita con Robertino otra vez insistimos otra vez insistimos allí pienso que voy a hacer una cosa rara hoy en el día de hoy tenemos problemas ahí para conectar con Robertino este vamos a ver vamos a hacer un instinto súper loco vamos a ver esto rapidito esto es una locura aquí a ver este que les comento que en estos viajes de Motorrad Travel Tours girando por el mundo nos encontramos a personas increíbles venezolanos que están arriesgados por el mundo y uno de ellos es Carmen Victoria Rodríguez quien es una muchacha venezolana de Caracas o de La Guaira creo que ella es este y la verdad es que que hicimos una y una unos contactos y una bonita amistad y conversando y gracias a ella entramos al pado y fue todo demasiado bueno estamos ya estamos aquí tratando comunicarnos con Robertino y Ney Robertino Ney este Robertino Robertino otra vez escribimos Robertino Robertino Pietri Pietri ok buscar buscar a Robertino Pietri y fíjense que el internet de aquí está bueno y de verdad que no hemos podido no hemos podido este oye sería una lástima que no podamos comunicar con él porque de verdad que teníamos bastantes cosas interesantes y Robertino tiene muchísima información buenísima del mundial este allá aquí por ejemplo aquí está Robertino Pietri llámame al de Jesús lo que pasa es que no tengo guardado al de Jesús Rebollar dile a Jesús dile a Jesús Robertino que me siga porque no lo sigo por Instagram no se puede hacer no se puede hacer de esa forma este vamos a probar otra vez este que me está diciendo que lo llame al de Jesús pero no tengo no tengo cuál es el Instagram escríbeme ahí en el Instagram de Jesús ahí estamos en contacto este no podía leer Manolo porque estaba escribiendo estaba buscando en Caracas se oye perfecto se ve perfecto Robertino que el teléfono tienes papá este teléfono está chimbo aquí no se escucha ni te veo me dice Robertino este mándame por ejemplo su rebollar Robertino no sé si salió mándame vamos a copiarlo allí este Jesús rebollar es a Big Surro no no dime cuál es el el arroba que arroba este Roberto está tratando de comunicarse con él motorista se unieron este Big Surro será que buscamos vamos a buscar Big Surro a ver Big Surro vamos a escribir aquí Big su ajá Jesús rebollar Big Surro agregar vamos a ver ok estamos invitando a otro Big Surro esperando a Big Surro y al amor por el teléfono de él si nos contactamos con Robertino ahora sí como estás muy bien botas el teléfono pana qué pasó Robertino está full tecnología y anda sin teléfono así de eso de los cachapelúa mira pana me hiciste volver a bajar Instagram en el teléfono más allá que fuera tecnología mira Robertino escúchame entramos en materia son las 6 y 10 tenemos 10 minutos de atraso y tú sabes que esto dura una hora y de verdad que tú eres una persona primero eres mi pana es una hora y te lo cortan a la hora te lo cortan tú eres mi pana de toda la vida y de verdad que contigo muchísimas experiencias bien chéveres y de verdad que tú eres una persona interesante porque has vivido cosas muy bonitas para nosotros los amantes de las motos vamos a hacer primero yo las entrevistas las divido así comenzamos la primera parte con lo que es la parte lo que es tu carrera deportiva después de eso te empezamos a hacer preguntas de las que yo recojo de las que hacen las personas que están presenciando la entrevista y después terminamos con una parte de selección simple que tú escoges entre una cosa y otra y después terminamos con algunas conversas de cosas curiosas que te habían pasado esa es más o menos la dinámica y arrancamos esta historia arranca más o menos en el año 2000 cuando comienza el campeonato Fucán y empezaron con esas llamadas a 150 que la gente de Venemoto donó que Carlos Lavado tu tío después hizo esa categoría y entras tú en eso cómo se motiva Roberto Pietri explícale también un poquito a la gente que tú eres hijo de ese gran campeón Roberto Pietri padre el meón entre comillas ese es su apodo y su sobrenombre se dio durísimo en los Estados Unidos en el campeonato en el campeonato de Superbike con nada más y nada menos Freddy Spencer y toda esa camada de pilotos gringos y tu papá se daba durísimo ahí comenzaste a correr porque tú querías comenzaste a correr autorizado por él comenzaste a correr empujado por él o fue que tú querías de verdad empezar a correr bueno al inicio obviamente creciendo en la casa de mi papá que como dices fue un gran piloto un gran campeón crecí viendo trofeos cascos fotos de motos videos de carreras y siempre así había como la piquiña de que se sentiría ir rápido en una moto siempre desde Chamín me acuerdo que me ponía ahí en la rectifica de la casa con una teníamos un cabo 80 dos tiempos y me ponía a hacer salidas con esa moto desde muy Chamín y bueno poco a poco después una pibu y unas vueltitas en la pista de motocross y bueno y así fuimos fui involucrándome con las motos no iba tan lento no iba tan lento creo que algo vio en mí manejaba manejaba la moto bien aparte que bueno era su hijo y me apoyaba en todo me encantaban las motos y en el momento que en el 99 Benemoto Carlos Lavado y Tupolito en ese momento estaba Pánfilo hicieron esta categoría Fucam 150 para chamos nuevos y para no solo para chamos nuevos también venía mucha gente del motocross como los hermanos Laya venía gente del supermotard como Héctor Jaime Pichoni que ya corría velocidad había mucho talento y se dio esta oportunidad de subirme una de estas motos y bueno sin pensarlo dos veces me subí con los trajes viejos de mi papá con los cascos viejos de mi papá las botas creo que el equipo de seguridad no estaba muy acorde pero bueno así empezamos y de una manera u otra demostramos que había algo de talento y bueno y ahí se abrió una autopista de vida super emocionante de la cual disfruté muchísimo y ya voy a estar disfrutando Roberto cuando arrancas tu carrera en la Fucam en el 2000 fuiste cuarto después en el 2001 fuiste primero después en el 2002 fuiste cuarto y en qué momento llegaste y dijiste no pana yo voy a ser piloto o sea en qué momento porque cuando estabas en la Fucam eras un chamito y estabas como que dice arrancando con eso en qué momento dice Roberto Pietri no ya esto es en serio papá botas nuevas casco nuevo vamos a entrenar voy a hacer física para ello en qué momento decide Roberto Pietri o Robertino que ese va a ser parte de tu futuro de una manera o otra creo que siempre lo supo sobre todo porque tenía muy claro que no era un hobby esto era algo muy serio desde que empecé a correr a los 14 años ya sabía las consecuencias que podía traer el motociclismo era un deporte muy arriesgado así que nunca me lo tomé digamos como un juego a los 14 años cuando estaba empezando siempre me lo tomé muy en serio en ese momento para lo que había era para correr con los trajes de mi papá y en la categoría monomarca fue un primer paso que gracias a Dios estuvo eso ahí y pude comenzar y a medida que se pudo ir adquiriendo mejor material pues obviamente en esa dirección fuimos pero creo que las ideas estaban muy claras desde que arranqué de que porque teníamos mucho contacto con Marco Luquinelli que fue campeón del mundo en el 81 y me acuerdo que Doriano Romboni que fue un gran piloto de los 50 fue a mi casa en Puerto la Cruz donde yo tenía 8 o 9 años estaba acá estaba mi tío Carlos Lavado fuimos siempre muy cercanos a Johnny Chicoto entonces bueno de una manera estaba muy empapado en todo lo que eran las carreras en el final me conocí por pilotos estaba muy de lleno en eso no fue algo que bueno vamos a dar una vuelta en moto y luego me gustó para hacer vida de eso y estaba como que muy claro que eso podía ser una carrera y un fútbol mira te cuento una anécdota de Doriano Romboni en el 97 yo fui al mundial de motociclismo al barrio del mundial y ahí me dijo Robert Rodríguez me dijo mira Tony cuando vayas para el mundial llévate varias botellas de caballitos frenados Ron Pampero y al que tú quieras que tú apreces tú le regalas una botella y yo le regalé una botella a Doriano Romboni porque estuvimos hablando en su motorhome inclusive con Loris Capirosi y le regalé la botella a Loris Capirosi curiosamente no me pregunte si fue por eso a los 3-4 meses Doriano Romboni abrió un bar en Italia y cuando veo la imagen en motospring era el caballito frenado de la botella el pampero el pampero el pampero mi pana entonces yo decía ¿será que el tipo agarró una una pega ese día una rasca con esa botella y el tipo se le ocurrió decir no mi taja se va a llamar el pampero pero saliendo de esa curiosidad tú comienzas a escalar y la carrera lógica fue hacia los Estados Unidos comenzaste ahí los Estados Unidos ese romance que tienes particular con Daytona en donde siento que tienes como un feeling especial con esa pista háblanos un poquito de lo que es rodar en el banking supongo que ahí disfrutaste o te apoyaste en la experiencia de tu papá que de verdad que el tipo se daba duro en aquella época ¿cómo es esa experiencia de andar en esas motos a todo lo que da en ese peralte en esa zona tan extraña para lo que es el motociclismo habitual? bueno en verdad yo primero intenté en Europa porque cuando gané el título del 2000 en el 2003 fui a correr en Europa de 2003 en Latino ok ese año había ido a correr el campeonato de Italia de Supersport porque me llevó Marco Luquinelli me consiguió un equipo una moto no era muy buena la moto y fui a correr primero allá y al final de ese año al final del 2004 yo tuve la oportunidad que estaba haciendo la Super Stock en Italia yo tuve la oportunidad de ir a a reemplazar a Armandito Ferrer en una carrera del Formula USA cuando corría el Team Benemoto aquí en Estados Unidos que estaba Víctor Finos y Armandito Ferrer Armandito se hizo daño tuve que ir a reemplazarlo en una carrera en Barber y gané una de las carreras son carreras regionales hace muchas carreras una de las carreras las gané y en el Endurance sigue segundo o algo así y de ahí se abrieron las puertas con el equipo de Team Hammer de John Ulrich para hacer una prueba en Daytona al final del 2005 que fue cuando fui a Daytona y bueno gané dos carreras con la mil en Daytona y ahí me quedé en los Estados Unidos pero mi primera intención fue en Europa no fue como esperamos y se nos abrieron las puertas en Estados Unidos y lo tomamos digamos por los cachos este y bueno en cuanto a Daytona imagínate la primera vez que llegas a Daytona y pasas por debajo del túnel y llegas al infil que llaman y ves a la derecha y ves la pared porque es una pared es una pared bro eso es una pared es una pared subir caminando es complicadísimo sí exacto complicado te pasa exacto te pasa hasta venir para abajo ajá y la pared caminando pero tienes que como gatearse arriba es muy muy en pared entonces bueno nada el primer día ves eso y la verdad que te intimida un poco y luego la primera vuelta que dejas digamos no conoces no vas todavía a full velocidad esa primera vez que te subes al banking digamos en tercera cuarta ahí medio tanteando la situación para ver cómo es la movida y te subes al banking eso es lo que más da miedo ir despacio en el banking porque crees que te vas a caer para adentro claro es como andar en una bicicleta como andar en una bicicleta en un velódromo has andado en un velódromo en una bicicleta eso da pavor eso da pavor bueno imagínate igual pero 200 millas por hora es similar ok pero dónde está el truco pegarte a la parte de arriba o ir por la raya del medio o sea vas pegado al muro de arriba o pegado abajo cómo es cómo es la mecánica el truco es tratar de subir a la pared lo más rápido posible para que la subida sea más corta luego te quedas en el muro hasta que decides bajar y lo que haces es que la bajada la hace lo más rápido posible para que la bajada sea más mira ahora vamos nos vamos al 2006 en el 2006 explotas como explotas ahí como piloto porque en Venezuela quedas primero en Superbike después estás primero en el Latino después debutas y quedas séptimo en Daytona o sea ya comienza como que una fase en la que Robertino ya comienza a ser un piloto un piloto peligroso en qué momento Robertino se desliga de ser el hijo de Roberto Pietri y convertirse en Robertino Pietri piloto cuando sientes tú que te desligas de ese porque te soy sincero a mí todo el mundo a mí me da risa a mí todo el mundo me dice mira Tony Bacarela el hermano de Ana Bacarela todo el mundo me presenta mira él es el hermano de Bacarela entonces yo le digo no no el hermano de Bacarela no ella es hermana mía porque yo nací primero pero siempre lo hacemos en esa jocosidad en qué momento Robertino deja de ser el hijo de Roberto Pietri el meón para convertirse en Robertino Pietri el piloto que todos conocemos la verdad que no lo sé nunca nunca de alguna manera o otra siempre me sentí Robertino Pietri nunca me sentí el hijo de Roberto en el sentido en el buen sentido digamos siempre pensaba que podía camino obviamente bajo la tutela y mi papá que era lo más importante porque mi papá es un cuatriboleado que va para lo que es y sabía que con su apoyo todo iba a ser mucho más fácil que de hecho todo fue mucho más fácil no sé en qué momento eso dejó de pasar yo creo que lo pudiera decir otra gente en qué momento Robertino dejó de ser el hijo de Roberto lo que sí sé es que cuando a mi papá le dicen que es el papá de Robertino eso no está bien eso no está bien eso no está bien porque mira ahora otra pregunta coincides tú conmigo que yo siempre se lo digo a Nelson Pérez y a todos los pilotos para mí piloto no es gente entonces a tu papá que le diga Roberto tú eres el papá de Robertino eso te digo una cosa eso como dirían los italianos le rompe con leones o sea eso a él a un piloto eso no le gusta porque él es Roberto yo soy Roberto Pietri ¿qué pasa? yo soy Nelson Pérez yo soy Armando Ferrer o sea sobre todo porque bueno obviamente sin darle mérito a nadie mi papá realmente en el mundo del motociclismo hizo grandes cosas o sea mi papá realmente hizo grandes cosas en el motociclismo y es conocido a nivel mundial a un nivel que es realmente increíble cuando vas a Japón y ves que hay un Japón en la motociclista como la de tu papá y que tiene un traje igualito y se pica igualito y es un super frío papá te das cuenta que tiene fanáticos serios y que en su época fue un tipo que estaba duro como tú dices con Freddy Spencer yo a Freddy cada vez que lo veo en el pado me pregunta por mi papá Kenny Roberts cuando lo veo me pregunta por mi papá o sea que más allá de quién es el hijo de quién o quién es el papá de quién creo que somos dos seres humanos cada quien tuvo excelentes carreras mi papá es envidiable lo que hizo arriba de una moto y cómo andaba y las motos que andaba eran increíbles y yo hice lo mejor que pude en otra era de motociclismo y creo que los dos bueno recogimos buenos buenos frutos digamos pero fíjate pero fíjate que maravilloso porque hay veces que pasa la historia entre papá e hijo que sin quererlo hay como una cierta hay como una cierta rivalidad y rara ¿no? que en el caso de ustedes ha sido lo contrario o sea ha sido y me consta de eso porque te digo una vaina pana aquí no hay nadie más orgulloso de ti que tu papá ¿entiendes? aunque a lo mejor él no te lo expresa en el momento pero el tipo el tipo respira y ve por los ojos tuyos mira caemos en el año 2010 saltas al moto 2 entras al mundial de motociclismo mi pana y ahí ya el cuento es otro ya es profesional la cosa háblanos un poquito de esa preparación de esas siete almendras del desayuno de ese sacrificio increíble de ese mercado que tenía que hacer tu papá que le costaba un realero mantener la alimentación tuya que eras como un caballo cuando venías a entrenar conmigo en la bicicleta que era una broma impresionante chamo como estabas físicamente o sea cuéntanos un poquito a la gente para que sepan los sacrificios que hace un piloto cuando está montado en la moto que no solamente montarse en la moto dale chola y fuera y bueno la parte esa parte física era una parte que yo que yo curaba mucho como una vez fuimos a rodar y viste yo estaba muy penicentro de lo que de todo lo que estaba a mi alcance para yo poder hacer lo mejor con la moto digamos trataba de descubrir todos esos detalles hay que estar flaco hay que estar fuerte hay que estar concentrado al 100% para poder solamente subirte a la moto y hacerlo medianamente bien imagínate si quieres ganar tienes que estar al 100% cuando llegué al mundial en el 2010 físicamente estaba como un toro mentalmente estaba como un toro si es verdad que yo mis últimos 4 o 5 años de carrera los había hecho en mil en superbike motos grandes motos gordas motos potentes y bueno y me lanzaron en la jaula de los leones con un montón de pilotos me parece que el primer año que yo corrí en moto 2 éramos éramos 40 pilotos permanentes en la grilla más los white cars y de esos 40 pilotos me parece que habían 23 ganadores de un gran premio o sea si yo venía de lo que no conocía ni las pistas pues sabes los 4 que íbamos atrás que no nos conocemos las pistas y que no habíamos manejado motos de gran premio porque veníamos en motos de producción de superbike o super sport y el cambio es realmente grande a una moto de gran premio los chasis y todo así el motor de la de la moto de la FDR pero pues bueno una moto de gran premio que para mí fue muy difícil adaptarme muy complicado adaptarme creo que nunca lo hice mi equipo técnico no era lo que yo esperaba no estoy diciendo que pude haber ganado carreras en moto 2 pero yo siempre siempre creo que lo pude haber hecho un poco mejor que un poco mejor quiere decir me acuerdo una vez en Le Mans estaba a a 1.2 de Marc Márquez 1.2 segundos de Marc Márquez en la clasificación y yo arrancaba el 36 entonces y la realidad era que estaba contra un montón de leones yendo a 2 segundos a veces estaba a 3 segundos pero a veces estaba a medio segundo y bueno la verdad es que fue bien difícil pero de ahí aprendí muchísimo aprendí mucho sobre todo como armar mi equipo a lo que yo necesitaba ahí en ese momento es como el que juega triple A en béisbol y le dicen mira mañana debutas con los yanquis no importa la posición que te pongan no importa si te ponen de lo que vas a jugar y a mí me pasó algo más o menos así estaba aquí en un campeonato nacional haciéndolo muy bien y un día me dijeron oye año que viene tienes la oportunidad de correr en moto 2 obviamente no iba a decir eso claro tomé mi chance y lo hice y bueno entre todo creo que lo hice bien pude haberlo hecho mejor no lo hice tan o sea en el papel se ve un poco peor de lo que en verdad era porque la verdad es que el nivel es altísimo y si ves la gente en ese momento en la parrilla no quiero decir que la moto 2 de ahora sea más fácil pero en ese momento éramos 40 pilotos para empezar a hablar ahora son 30 claro en ese momento teníamos todos los que venían de MotoGP como Tony Elías como los que venían de 125 los que venían de 250 los que venían de Super Sport fue como estos primeros dos años fueron muy complicados y creo que muy mira en el 2012 llega una lesión importante para ti y además de eso eres piloto test driver de la gente de Aprilia de Avintia llegaste en ese momento con Avintia llegaste a probar una moto de MotoGP llegaste a montarte con ellos o sea llegaste a probar la moto de MotoGP bueno en ese momento era el año que estaban desarrollando la categoría CRT ah claro lo que es una moto 2 pero era una era una Aprilia bombada una Superbike bombada rara ahí era una Kawasaki hecha por toda full motor Superbike Kawasaki oficial y era un chasis hecho FTR inglés que que bueno luego ese chasis evolucionó mucho después de las dos veces yo me subí pero pero sí bueno una moto no eran unas motos GP realmente eran unas motos muy buenas unos prototipos claro muy interesantes muy crudos en ese momento yo me acuerdo que el primer día que salimos con estos motores rompimos cuatro motores y la moto estaba por todos lados y era un desastre y la moto no frenaba y la moto electrónica no se movía y nos metían 10 segundos Casey Storner te metía 10 segundos te pasaba por al lado con la onda oficial y o sea estar en pista con ellos fue increíble pero sí es verdad que bueno fue simplemente un proceso de desarrollo en ese momento en teoría Johnny Hernández tenía que tener esa posición pero tuvo unas lesiones muy fuertes y mientras él recuperó yo hice su trabajo de evolución de esa moto que eventualmente llegó a ser una buena moto en la parrilla de CRT ok Robertino pero esa es la moto más rápida que has manejado eh mira yo en el 2007 hice una carrera del model de superbikes en Monza sí claro no terminaste que no pudiste terminar la carrera la carrera se me pisó el caucho de atrás y la segunda carrera terminé 14 hice uno dos puntos ok y esa era la que era heredada de Doriano Romboni con la moto que él corrió era una moto 2005 y yo corrí en el 2007 o sea estaba haga con la llamada oficial 2007 yo tenía una motica del 2005 hecha ahí en casa ¿no? pero era una moto que tenía 210 caballos no tenía control de tracción y era una animal esa moto era una mira mira Nelly Kiosoni pídate tu papá pregunta y la cagada que te echaste ese pan con el CR3 ¿qué pasó ahí? con el CR3 bueno eso es lo que estamos hablando no bueno el primer día dice el próximo turno lo hace Robertino vamos a montar porque vamos a montar los componentes poco a poco el próximo turno es Robertino con los frenos de carbono y las frenos buenas esa vaina yo no tengo ni idea como es tranquilo montamos la vaina y tú sales me monto en mi moto salgo llego a la primera curva en segunda a dos por hora freno y eso es como que si no se echaba aceite a los discos y así para afuera verga y qué bola qué pasó aquí entro otras dos curvas un cholazo llego a la otra frenada y recto otra vez directo y digo pana esto es imposible o sea esto que cómo hacen estos carajos qué es esto y bueno me voy a parar para decir los tipos que este sistema de frenos simplemente no funciona antes de llegar a mi veo que está Colin Edwards bajándose de su moto y Colin es muy pana mío y de una me paro al lado de Colin y dice Colin ven acá brother me dice qué pasó y digo pana me salí siete veces en la primera vuelta cómo hago con los frenos y entonces Colin obviamente se cagó la risa y me dice no mete primera arranca y de aquí a la curva uno te vas con el freno pegado con el freno pegado claro nadie te lo dijo a meterle temperatura a los frenos duros porque son de carbono sobre todo cuando están nuevos hay que hacer eso nadie me lo dijo yo no sabía y bueno después ya le agarré el fin mira a partir del 2013 Robertino este miras como hacía el campeonato fin CF español y ahí comienzas a ser de verdad protagonista es de octavo después cuarto después quinto ganas carreras estás ahí de hecho yo transmití esas carreras que la pasamos por televisión este después quedas quinto después pienso yo que cierras con un brochecito bien interesante que es el tercero en las 200 millas de Daytona ¿cuándo fue el momento que tú comenzaste ya a decir bueno me toca ya entrar como en otro rol en otra fase deportiva de mi carrera? bueno después se acabó el mundial en el 2011 yo tenía incluso la oportunidad para seguir en el mundial pero las condiciones no me estaba divirtiendo y yo estaba divirtiendo es mejor no hacerlo y me vivía alrededor aunque tenía oportunidad para seguir allí estudié las opciones en Estados Unidos y estudié las opciones en Europa pero después de haber hecho dos años tan complicados decidí que para el 2012 quería ir a un sitio como que yo conociera algo que fuera familiar y me fui a los Estados Unidos a correr con el equipo de Team Hammer donde ya había corrido en el 2006 2007 2008 en Superbikes hice el 2012 en Estados Unidos que era un año que prometía mucho porque la verdad que estábamos evolucionando muy bien pero en Wisconsin en la quinta válida me metí contra un muro a no sé cuánto venía 150 km por hora 180 km por hora lo que fuera y me hice bastantísimo daño tuve varios meses parado tuve que como que risé todo y en ese momento dije bueno en ese momento pensé que quizás era bueno buscar ir a pistas más seguras pistas más divertidas quizás sin quitarle nada a las pistas americanas pero bueno nada se compara con correr en Jerez o en Valencia o en Valencia o así yo sentí muco en Copa para años increíbles 13, 14 y 15 el 13 y 16 octavo el 14 y 16 y el 15 y el 15 y el tercero en el europeo de Superbikes en ese momento Pobles Postich rápidas peleas de carreras fue muy divertido pero hace años digamos económicamente positivos en el balance porque cada vez era más difícil conseguir contratos con buenas pagas y premios y cosas y se estaba poniendo complicada la situación un poco para todo el mundo en el nivel de motor sobre todo a ese nivel de europeo y y bueno mi equipo donde yo corrí el mundial y tal trans me llamó mi jefa Laura Bertuletsi que es la dueña del equipo me explicó una situación que estaba ocurriendo y me dijo que se le podía dar una mano y bueno esta mano gracias a muchas cosas que se unieron mi papá y yo la pudimos dar y en ese momento Laura me dijo te quieres quedar con nosotros llevando el equipo o quieres seguir corriendo o quieres hacer las dos cosas haz lo que quieras pero bueno sabes que tienes las puertas abiertas con nosotros y en ese momento analicé lo que había para el 16 no había muchas cosas interesantes no tenía una moto con un buen contrato y bueno pensé que en ese momento era el momento y pasar al otro lado del muro y y y ok mira Robertino trata de permanecer un poquito más cerca del teléfono porque cuando cuando no te mueves queda perfecta el audio se oye perfecto ok voy entonces vamos a entrar ahora en materia en relación con con pilotaje con queremos averiguar y queremos preguntar voy estoy recogiendo las preguntas de la gente y preguntas mías también ¿un piloto siente miedo? bueno yo creo que cuando el piloto siente miedo es el día que te tienes que retirar que fue lo que le pasó a mí ya no disfrutaba ya un poco sentía miedo ya no era lo mismo no iba al 110% y y bueno en ese momento es el momento de retirarse ¿qué parte del circuito te incomodaba más? la frenada las curvas ¿qué parte de una pista a ti por ejemplo te cae como que te cae mal te cuesta ¿qué parte del circuito te cuesta más? curvas contra pedaltes curvas peralteadas la frenada al final depende mucho cómo va tu moto si tu moto está bien para frenar las frenadas las haces bien si tu moto es muy estable acelerando aceleras bien si tu moto es buena mitad de curva como que cuando te dicen qué circuito te gusta y qué circuito no te gusta creo que eso va mucho más ligado a cómo funciona tu moto en ese circuito o sea si yo mañana te llevo a ti al mullelo y te doy una moto que no funcione en mullelo tú te vas a bajar del mullelo y me vas a decir Robertino esto todo es una mierda esta moto cruza yo no puedo girar yo no puedo frenar si te llevo al mullelo con una moto que va perfecto en el mullelo tú te vas a de la moto y me decís coño pana esto es lo mejor que he hecho en mi vida entonces un poco más depende un poco de cómo va la moto digamos yo creo a mí lo que más me ponía nervioso en una carrera era la arrancada porque sé que la arrancada es la parte más peligrosa de la carrera y era lo que me ponía un poquito más agitado y siempre por eso me concentraba en arrancar bien y tratar de hacer el shot e irme pero sí era la parte como un poco más incómoda digamos pero era parte de la vaina y no podías hacer nada había que hacerlo ya cuando entras a una pista nueva o cuando entras a una pista nueva a partir de qué vuelta comenzabas ya a apretar para girar duro yo yo por naturalidad por naturalmente yo nunca era tan rápido el primer día que iba a una pista nueva el primer día me la tomaba con mucha calma analizaba bien la pista analizaba las curvas como de adelante hacia atrás o sea primero yo veía dónde tenía que estar en qué punto de la curva tenía que estar yo para acelerar bien hacia afuera y de acuerdo a eso veía dónde tenía que yo frenar para entrar a ese punto que me permitía acelerar para afuera o sea que la ciudad de la curva la veía al revés no dónde freno dónde cruzo dónde entro dónde acelero sino dónde acelero dónde cruzo dónde entro y dónde freno al revés hacia atrás hacia atrás exacto de la salida hacia la frenada las analizaba y anotaba muchas cosas y luego analizaba bien todas mis cosas y me pasaba algo que en la noche yo duermo muy bien siempre dormía muy bien me paraba en la mañana y fuera lo que fuera en la tercera vuelta de la mañana ya estaba yendo bastante más rápido que el día anterior era como la norma así me pasaba a mí ok eres de la generación de esta de los nuevos pilotos esos que los pone a concentrarse y hacen yoga y agarran el cronómetro y tú lo ves moviendo la cabeza así y mueves la cabeza para los lados y entonces pierden el cronómetro y lo apagan y entonces hacen una vuelta simulada y hacen un tiempo parecido o sea eres de esa generación o va o va más a las sensaciones bueno si por mí fuera yo traer a regresar los dos tiempos y desarmar los motores y echar llave en el camioncito como corrían como corrían los de verdad mi papá Carlos Yoni cuando en la época la verdad es la carrera hoy en día tanta mariquera yo no la comparto me acuerdo cuando hace como cuando estaba en los Estados Unidos corriendo lo hacíamos como juego vamos a ver quién da la vuelta más precisa entonces cerramos los ojos con el cronómetro y jugábamos entre los panas con eso gracias a Dios en esa época no había Instagram entonces no había que estar poniendo cada huevonada que uno hacía por las redes pero bueno si algo de concentración siempre tiene que haber y cada quien la expresa como a cada quien mejor se le da entonces bueno de una manera u otra si hay que estar concentrado si hay que hacer todas estas cosas también pero de una manera quizás un poco más privada puedes decirlas no lo sé mira Robertino cuando llegaste al mundial ya existía ya estaba la telemetría te hago una pregunta sincera llegó un momento o llegó en algún momento el técnico de la telemetría llegó a darte un consejo o un setting que tú dijiste no pana eso no sirve la cosa es como digo yo o siempre se hacía caso a lo que mandaba el técnico de la telemetría no al final los cambios los hacen los técnicos tú dices lo que hace la moto ellos corroboran con la telemetría y ellos deciden qué cambios hacer con la telemetría puedes ver muchas cosas no sólo cómo está funcionando la moto la suspensión pero también puedes ver dónde frenas cuánto frenas cuánto aceleras el paso por curva ángulo de inclinación de la moto puedes ver muchas cosas hay muchas cosas que los técnicos te pueden ayudar por ejemplo mira pana tu compañero de equipo frena 15 metros más dentro de la curva ve si puedes frenar un poco más dentro a algunos técnicos les gusta empezar a decirte cómo tienes que manejar la moto y ahí bueno eso a mí no me gustaba pues cuando un técnico me decía desde detrás del computador mira yo veo que la rayita es así tú tienes que frenar de esta manera yo varias veces le dije a mis técnicos cuando tú quieras te pones el casco te sales a la moto das tres vueltas y me enseñas cómo que se tiene que frenar porque yo hago lo mejor que puedo Robertino llegaste a ver alguna vez una telemetría imposible que llegaste a ver la telemetría y dijiste no pana esto no lo puedo hacer yo de algún piloto vi una vez una telemetría de Colin Edwards que tenía en su rancho me enseñó y ni siquiera era la de Valentino y él explicaba cuál era la diferencia en medio segundo que Valentino le metía a Colin Edwards y analizando analizando muchas cosas frenaba en el mismo sitio aceleraba todo era como muy parecido y y la única diferencia que había que es realmente increíble lo hacen creo que con la mano cuentan los pilotos que hacen eso en el mundo es que tú cuando ves prácticamente aceleran antes de soltar el freno o sea ellos todavía están frenando y ya aceleran y sacan la moto sí una cosa increíble realmente eso creo que que tú me hablabas una vez que era la famosa curva cuando se cruzan las curvas de la aceleración con el freno bueno hay que tener las cuadradas para hacerlo ¿no? sí hay que tener un feeling en las manos creo que increíble según Colin eso nada más nos hace Valentino y tres personas más en el mundo eso es lo que decía Colin Colin decía que él no lo hacía él no podía hacer eso y esa era la diferencia entre el medio segundo de Valentino que era el nueve veces campeón del mundo y él que no pudo ganar carreras de motos ¿cuánto tiempo necesitaba Robertino Pietri para concentrarse antes de una carrera? antes de una carrera la semana bueno es que cuando eres un piloto ya a un cierto nivel tú duermes comes vives te levantas desayunas todo es moto y es pensar cómo vas más rápido y ya estás concentrado no te desconcentras nunca en verdad te desconcentras en diciembre un pelín un par de semanas para descansar y luego ya vuelves a activarte claro pero durante durante el fin de semana ¿cuándo ya te ponías insoportable? porque piloto no es gente o sea porque yo lo he ido sacando tú llegas a un gran premio Robertino y tú el jueves puedes hablar con los pilotos el viernes ya los tipos no se toman fotos y el sábado no puedes hablar con nadie bro ahí está todo el mundo con cara de perro con cara de torero antes de una corrida sí creo que un poco más por la presión que por la concentración tú te puedes concentrar son dos cosas diferentes ¿no? cuando tienes tanta presión ya no quieres quizás te deje incomodarte a la prensa dar entrevistas tienes presión estás pensando en otra cosa puedes dar una respuesta que no quieres dar y por eso te guardas un poco cuando sientes esa presión lo que pasa es que como la fuerza y como la estamina del cuerpo tú eres psiquista lo sabes la concentración es una cosa que se gasta entonces tú no puedes pasar todo el fin de semana al 100% de concentración porque cuando llegas a la carrera mentalmente estás deshecho entonces ¿cómo preparas tu primera semana? mira Tino dice Ernesto José Vizzo dice que ponías cara de chivo cuando te ponías nervioso que ponías cara de chivo oye Ernesto José oye Ernesto vale ¿qué pasó? mira tenemos que hacer tenemos que hacer un like con Ernesto ya bueno ahorita vamos a hablar le habla Robertino Pietra en la moto como hace ese sí tiene Instagram él tiene Instagram mira escúchame Robertino le habla a la moto sí sí le hablo a la moto le pongo nombre le hablo y la moto es masculina mira ajá no siempre femenina siempre femenina la moto es femenina bueno todas las motos que yo he tenido han sido todas femeninas pues menos que a algún piloto le gustara su moto masculina obviamente mira ¿cuál es la mejor moto que has tenido? la mejor moto que he tenido es un un no ahí está rebollado ahí está rebollado Miguel mira está rebollado Miguel González ¿quién está ahí? te digo que la moto la moto que más llevo en el corazón de mi moto de carrera fue esa TZM 150 que corrí en Venezuela que bueno era era muy rica de llevar la verdad es que esa moto me la y además era una época como que las carreras eran carreras por carrera correr por ir a ganar no había era como que era correr gasolina guantes aceite y correr y dele y dele y la rodilla raspada te peplomo en las botas te acuerdas te peplomo en las botas y te peplomo en las rodillas no al principio era con te peplomo porque lo traje mi papá no tenía rodillera ponía un pedazo de cartón ahí mira tu vida ahora y quiero que la gente lo sepa ya es una vida de gerente es una vida de un rol que ahorita tú y yo estamos echando bromas y estamos conversando y sonriendo pero yo que he visto tu trabajo desde lejos te veo que eres un chamo muy serio y muy centrado ¿te gusta este nuevo rol? me gusta mucho este nuevo rol sí me parece que estoy como en mi sitio es un trabajo que viene muy natural porque realmente casi que lo único que conozco toda mi vida he estado dentro de un box así que llevar un box es algo que se me da aunque realmente no solamente el trabajo del box tengo un montón de otras responsabilidades de gestión del equipo de recambios de material de logística hospitality camión hay muchas cosas que hacer pero sí me siento a gusto me siento bien y espero que dure unos años más seguro mira Neto te dice que eres un mercenario de la velocidad no él es el mercenario que quiere correr esta carrera de saco sí quiere correr con los carritos tracks de control remoto también todo él corre todo patineta one wheel corre todo mira bicicleta o trote para coger condiciones todo el tiempo todos los días que puedo salgo a correr ahorita cuando terminemos esta voy a tirarme la corrida de hoy que son 8 kilómetros mañana rodamos siempre activo mira te dice que te la llevas muy bien con tus mecánicos y que ahora te asignaron de masajista ya en esto ya déjalo quieto vale déjalo quieto mire yo soy hey amigos yo soy testigo de Robertino dentro del equipo Italtrans lo quiere todo el mundo lo quiere todo el mundo y a pesar de que estamos sonriendo ahorita Robertino es una persona muy seria en su trabajo y de verdad tienes eso al pelo porque ese equipo está de verdad que funciona bonito te felicito mi pana gracias Tony mira Robertino escoge una acción te voy a dar dos opciones y tú escoges una moto de dos tiempos o de cuatro tiempos ya sé cuál vas a agarrar el dos tiempos es mi corazón Rocio Márquez el mejor para mí el más talentoso el más arrecho es Marc Márquez eso pero para ti en tu corazón Rocio Márquez es que los dos son panas perdón para mí para mí de verdad que aquí entrenó yo comparo a Rocio Márquez así para mí Rocio es Terminator Schwarzenegger y para mí Márquez es el Terminator nuevo ese que es de metal líquido que le mete un tiro y se repone otra vez y vuelve otra vez es una versión moderna de Rocio Márquez es una versión 2.0 de Rocio mi pana aparte de Agostini y Ángel Nieto y los grandes campeones del motociclismo pero creo que Márquez y Rocio son la máxima expresión que ha dado el motociclismo en la historia gracias a la parte de mediática también pero ellos son los dos grandes campeones del motociclismo con un pelín de gap de separación quizás hubiese sido interesante verlos en el mismo momento no se pudo nunca se podrá pero sí yo nunca en mi vida he tratado de decir quién prefiero o cuando están peleando quién quiero que gane no son dos grandes pilotos de los cuales todos hemos aprendido mucho lamentablemente hace un par de años cayeron en una situación un poco incómoda para ellos y para todo el mundo pero eso solamente te dice la presión que sienten estos seres humanos para competir ese nivel año tras año tras año tras año y llega un punto que pasan este tipo de cosas sí además te comento algo eso también tiene mucho decir como que me acuerdo después de Argentina yo fui a Austin, Texas y me conseguí a Lynn Yardis hablando con el director de Onda después de ese rolo de problemas que tuvieron entre ellos dos estaban los dos tomándose un café y discutiendo porque la realidad es que esto es una gran familia pues una cosa es lo que ve uno afuera y otra cosa es lo que es adentro ¿no? es así totalmente es así ahí somos una gran familia somos la misma gente que nos movemos por todo el mundial desde marzo desde febrero hasta noviembre así que más allá que un roce aquí y allá luego ya todos nos respetamos y sobre todo ellos se respetan y saben que no están jugando carritos están haciendo un deporte complicado y al final bueno como viste todo eso se dejó atrás y todo siguió adelante la vida sigue adelante y ya pero simplemente creo que mucha gente le mentaba la madre a uno le mentaba la madre al otro y se ponía del lado del uno y se ponía del lado del otro y creo que bueno nada simplemente son las dos la expresión máxima del motociclismo a nivel mundial son Márquez y Rossi y los dos deben el mismo respeto KTM Honda Yamaha Kawasaki Suzuki o Ducati KTM me dice todas las marcas prácticamente si una agarra una bueno es que es que es que no soy el oro del norte mira tengo una Honda tengo una Suzuki tengo una Kawasaki no tengo Yamaha y tengo una Ducati tengo una Ducati una Ducati ¿qué Ducati tiene? ¿cuál? tengo un Monster 400 uff divina papá divina divina superbike mira superbike o motomundial las motos del motomundial todo el resto del superbike playa o montaña crecié en Puerto la Cruz al frente del mar y me apasiona el mar me gusta surfear de vez en cuando esquiar pero también la montaña naturaleza brother lo que sea naturaleza ¿Cata o Choroní? Portolacruz mountain bike o bicicleta de ruta yo diría que ruta ¿arepa o hamburguesa? hamburguesa hamburguesa ¿qué pasó? una arepa una arepa reña pepi yo no como arepa huevón es que tú no puedes comer arepa porque tiene gluten y las almendras hamburgueso cachapa 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 pasta barro arroz excursión en bici o en moto en bici mil veces bueno Robertino mi pana de verdad que llevamos ya 51 minutos y llevamos para 55 de verdad que mira mi pana tú de verdad eres una persona interesante además gran amigo mío este una y vamos a cerrar con esta parte de grande ¿qué quieres hacer? porque yo te veo pana por lo que has logrado hasta ahorita yo te veo a ti como un team manager porque mira fíjate hablas italiano perfecto hablas inglés perfecto hablas español le caes bien a todo el mundo tienes capacidad de gerencia yo te veo que en esta nueva fase que tienes eres aún mejor de la fase de piloto porque sabes que cuesta creer que un muchacho como tú un chamo puede llevar sobre sus hombros la responsabilidad que tienes ahorita dentro del equipo lo que pasa es que la gente que está cerca de ti sabe lo capaz que eres pero todavía no tienes las canas en la cabeza como para que creas que seas un director de equipo de los buenos piensas que para el futuro te ves como director de un team fuerte no no absolutamente no porque eventualmente ya tengo 35 años me llama chamo todavía y gracias pero ya tengo 35 años la semana que viene y este este es un mundo muy duro muy bonito pero muy duro y por ejemplo yo cuando le pregunto a mis mecánicos o cuando le pregunto a otros técnicos de cómo ellos ven la vida y cómo vieron o sea cómo sus hijos vieron a sus hijos crecer y esas cosas y si haces el mundial no lo puedes hacer y bueno eventualmente yo vengo de una familia muy unida yo y mi hermana mi papá y mi mamá que nos adoran y hacen todo por nosotros y a mí eventualmente me gustaría hacer lo mismo una familia y tener chamos y estar un poco más estable así que no no me veo a los 40 años siendo director de nada esta es la oportunidad que tengo ahorita la estoy aprovechando al máximo y espero tener otras oportunidades en el futuro mira ¿sabes por qué te digo chamo? porque mi hijo tiene 35 y si me veo la barba la barba ya está toda blanca mi pana mira ¿cuándo viene a Venezuela? no lo sé sobre todo por esto que está pasando ahora mismo está todo un poco en incertidumbres más bien estoy esperando que el mundial de directivas concretas de cómo se va a desenvolver este campeonato de este año para ver cuándo vuelvo a Europa cómo vuelvo a Europa y bueno terminar el año que lo importante es sacar la temporada 2020 vamos a cerrar esta conversa rápidamente la vamos a cerrar hablando definiendo a los pilotos del mundial de motos de peco una sola palabra lo vamos a ir nombrando al azar comenzamos Mar Marquez un animal Rosy un doctor Dovizioso un filósofo un filósofo un filósofo Petrucci un en Italia se dice un muratore que hace la pared que hace el muro un rompe piedra un pica piedra un albañil un albañil Ale Márquez lechugo madre y niñales un gran talento Fabio Cuartarraro vamos a decir coincide conmigo fenómeno el heredero papá ese pana va a ser el único pienso yo que le va a poner la piedra de los zapatos a Marquez si fenómeno Ale Rins Ale Rins me sorprendió mucho porque lo sigo de que estaba Chamito en el CEP y pensé este chamo no es y el chamo es para mí es la sorpresa John Mir este es un campeón Epa para mí Cuartarraro Cuartarraro y John Mir son chamitos ese es un campeoncito si si Cuartarraro es un campeón Mir es un campeón hay una camada buena que viene ahora hay unos buenos pilotos Zarco muy bueno Zarco francés no yo de los franceses pana tengo de lo juro que en los viajes es una cosa horrible mi pana Brad Binder Perseverancia Iker Lecuona Velocidad Pura Ale Espargaró no te escucho nada Ale Espargaró el gran ciclista Paul Espargaró Paul Espargaró talentazo talentazo tus dos pilotos Bastianini La Bestia Luca Marini ¿Qué te puedo decir? El hermano de Valentín Comparado con Alex Márquez Bueno Alex Márquez después de tantas oportunidades fue campeón del mundo vamos a ver si Marini puede ser campeón del mundo antes de que lo suban para MotoGP Nagashima el que ganó la primera valida sorpresa increíble sorpresa increíble y una carrera a lo campeón a lo campeón además Nagashima además nosotros estuvimos probando la semana antes en Qatar y fueron tres días de test y después fueron los tres días del gran premio y ese chamo nunca en seis días hizo los tiempos que hizo en las últimas cinco vueltas de la carrera increíble 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 si te pregunto por un piloto que tú me digas este pana del mundial consideras que lo quisieras tener en tu equipo que te parece sorprendente que te guste de cualquier categoría sí todo el mundo quisiera tener a Mark Mark manejando su moto no bueno vamos a quitar a Mark Mark y a Valentino vamos a quitar a esos dos sí porque no ponte tú que vamos a decir que no hay categoría que es como que una única categoría yo creo que yo creo que un gran bueno como Artararo es el próximo pero si te quieres poner un poquito más arriesgado yo creo que Joan Mir es uno que va a ganar tarde o temprano Franco Morbidelli última opinión oye Franco es un es un es una gran persona aparte de un gran piloto pero es un gran tipo fue piloto de mi equipo y tal trans cuando yo salí del equipo él entró interesante pero es así de tranquilo como dice que el tipo es más tranquilo que un ojo de vidrio no yo creo que cuando hace las entrevistas se altera un poco para ponerle emoción a la entrevista porque ese tipo es más tranquilo de lo que sale en las entrevistas de pana o sea que lo de mórbido es en serio él es un zen él es súper zen bueno Robertino mi pana ahora sí llegamos al tiempo 50 personas llegamos casi un récord oíste porque era 55 el récord de personas pegadas en el Instagram Live de verdad que gracias 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 cuando vengan nos vamos a dar durísimo con la bicicleta mi pana y saludo a toda tu gente por allá se te quiere pana gracias por todo de verdad que sí nos estamos hablando gracias a todo el mundo gracias Robertino chao mi pana saludo ok bueno amigos de esta forma llegamos al final próxima entrevista este jueves Nicolás Cardona uno de los pocos pilotos venezolanos que ha participado en el Dakar de los duros ganador del Dakar gracias como siempre a todos ustedes por estar pendientes yo me divierto con esto ¿saben por qué? porque además de entre otras cosas lo que tengo es mucha curiosidad y mucha curiosidad por hacerle preguntas y entre las preguntas de ustedes y las preguntas mías salen siempre cosas bien bonitas gracias por todo nos vemos el jueves Nicolás Cardona piloto venezolano que ha participado y que ha corrido en el Dakar los que tengan cualquier cosita me hacen preguntas al privado o hacen las preguntas por Instagram y esa la vamos a ir armando para hacer una entrevista bien bonita se les quiere a todos nos vemos el jueves saludos gracias por ver el jueves gracias por ver el jueves Gracias.